Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock y el día de hoy les vengo a mostrar una nueva bastante interesante que tiene que ver con la colección de hielo si venimos aquí a la colección de hielo, vamos a ver que cosas tenemos por acá para que vean por qué es tan importante subir las colecciones en general como ven yo la tengo totalmente desbloqueada, me falta desbloquear la Auger Road pero la verdad esto no es como que sea muy relevante, esto ayuda un poco para el Season of Yearry que es el evento este de hielo, pero bueno el punto es que venimos aquí y como ven está la Frozen Sight que es el arma que vamos a mostrar el día de hoy es un arma bastante complicada de craftear entre comillas, te pide Enchanted Packet Ice pero bueno la verdad es que conteniendo algunos minions de hielo se puede craftear bastante rápido no creo que se tarde tanto, ya saben que el minion de hielo es un minion bastante ocupado para desbloquear más que nada la colección porque como ven no es para nada difícil de craftear se cuesta Enchanted Ice, pero pues bueno la verdad es que es un minion muy muy rápido así comparado con el minion de nieve, nada más que este produce hielo entonces bueno vamos a ver que se puede hacer con esta arma que les comento vamos a venir para acá y vamos a ver sus stats y como ven las stats que tiene son 80 de daño que bueno no es la gran cosa, pero esta arma no se ocupa para matar con el click izquierdo sino con el click derecho como ven la habilidad con el click derecho se llama Ice Vault y lo que hace es que dispara un Ice Vault que es como una bala de hielo se puede decir que hace 10 mil de daño y alienta a los enemigos el daño va a depender del mana que tengas o de la armadura que tengas obviamente entre más mana es mejor porque las habilidades de mana hacen más daño entre más mana tengas como ven pues yo tengo la Crystal Armor que es esta armadura que nos da bastante bastante mana me hace falta ponerle Wisdo pero no ha sido necesario porque pues no lo ocupo tanto, simplemente lo ocupo para spawnear algunos minions y para este tipo de armas así que bueno vamos a ver que se puede hacer con esto ya saben que el crafteo son Enchanted Packet Eyes y aquí en la Action House posiblemente ronda igual entre los 8 a 10 millones vamos a poner aquí Frozen para que aparezca vamos a buscar aquí en armas, vamos a buscar Lowest Price y si, la madura está en 7.3 millones que lo cual no tiene como que gran cosa así que recomendaría que buscaran una que ya esté un poco más maxiada tampoco creo que cueste tan cara vamos a ver aquí alguna que esté más o menos maxiada aquí hay una con Ultimate Y5, 8.4 millones la verdad si tuviera que comprar una, compraría esa porque ya tiene el Ultimate Y5 que es lo que se ocupa porque de esa manera se reduce bastante el coste de habilidad normalmente sería de 50 pero ahorita está en 25 así que bueno, como les digo, recomendación usar armaduras de maná porque de esa manera se maxea el daño por ejemplo, vamos a comparar la cristal que tengo bueno, armadura de cristal que tengo con la superior por ejemplo para que vean la diferencia de daño como ven con mi superior hago 15 mil y con mi armadura de cristal hago más o sea, aunque me dé menos crit damage o menos daño me hago mucho más con esa porque, les digo, son armas de maná que requieren maná para poder hacer más daño entonces bueno, esa es la opción para poder hacer ese tipo de cosas obviamente, pues esto se ocupa bastante para algunas cosas se las voy a comentar ahorita pero como ven, funciona bastante bien dispara unas bolitas de hielo bastante, bastante interesantes como ven, traspasan a los enemigos o sea, no tengo que darles justamente para que las traspasen pero tienen bastante rango además de que hacen bastante daño o sea, con eso puedo one-shotear muchísimas cosas tal vez no todas, pero muchas cosas y principalmente, esta arma sería como la comparación a la Jerry Chingon sabemos que la Jerry Chingon es esta se puede decir, ametralladora que estaba antes que, bueno, este era el spawn realmente que podías ponerte a spamear con eso que realmente esta arma igual la puedes spamear porque como ven, el costo de maná es 25 y si tenemos reducción de costo pues te va a costar menos y si tenemos una armadura como la cristal que nos da mucho maná pues nunca se va a acabar no se puede estar aquí todo el día dando click derecho nunca se va a acabar pero bueno, para temas prácticos ahorita están matando zombies que la verdad es que para spawnear slayer también viene bastante bien es una forma bastante más eficiente que un Juju Chorbo, por ejemplo que la verdad, o sea tú puedes disparar flechas y ir matando sí, pero es más sencillo ir spameando esto e ir disparando, ¿no? o sea, ni siquiera tienes que apuntar simplemente tienes que disparar así que bueno, vamos a lo que nos interesa que les comentaba que sirve mucho para los Spooky Event y bueno, ya estamos en esta zona que ya saben que es la ideal para los Spooky Event ya saben que en esta zona se puede sacar bastante buenas calificaciones y la verdad es que es el arma ideal para eso porque como ven puedo venir aquí caminando e ir disparando y matando a mi paso o sea, la verdad es que es muy, muy, muy impresionante de ver la verdad es que esto va traspasando todo y va matando a todo a su paso que la verdad se agradece porque les digo un arco ahorita que no tiene AIMI ni tiene nada es más complicado de usar porque pues no tienes que ir disparando a uno a uno, ¿no? y pues bueno hay otras armas que igual te pueden ayudar a matar enemigos más rápido pero pues no son tan bueno, no son tan costeables como algunas otras como este ahorita en este caso me envenenó este, pero bueno les digo esta arma bastante buena para todo lo que tiene que ver con Slayer todo lo que tiene que ver con eventos así de pues de matar muchos mobs en poco tiempo esta es la arma ideal para ello voy a tirar misila porque si no voy a morir ahorita tengo envenenamiento así que hay que tener cuidado con ello simplemente me muera no me quiero morir como ven este esa araña te envenena y te da bueno, te da mucho veneno pero bueno, no pasa nada pero bueno el punto es que para eso sirve esta zona es la idea para Spooky Event por si alguien quiere quedar en buena posición pues les recomiendo que vayan a esa zona que bueno la primera zona que podríamos ocupar para poder sacarle provecho a esta arma que les digo es una arma cara excelente y más que nada ahorita porque anda muy caro los Summonerai como ven los Summonerai andan a un precio exorbitante 900 mil monedas 1 lo cual es una locura para temas prácticos pues voy a sacar mi Enderman Pet que como ven me da bastante más experiencia y aparte me incrementa la posibilidad de conseguir Special Seelots y pues bueno vamos a ver que tal funciona vamos a ver que tan bueno puede llegar a ser pero bueno vamos a venir para acá como ven igual los Enderman los guanchoteo o sea hago mucho daño como ven les hago ahí una cantidad bastante considerable 12 mil pero pues a los Enderman posiblemente les haga más y les digo que eso depende de la cantidad de maná que tengas pero como es la mudora agarra maná dependiendo de la luz pues va a variar un poquito pero como ven se guanchotea bastante bien 26 mil les hago de daño o sea es una locura que les pueda hacer daño a los Seelots o sea bastante fácil de matar también o sea simplemente tengo que apuntar ahí disparo y listo no me tengo que preocupar por nada más pero bueno el punto es que les digo o sea para guanchotear Seelots la verdad es que está bastante bien y mucha gente lo ocupa para esto o sea mucha gente sube a pilares como por ejemplo este y se pone a spamear esta arma para matar la verdad es que no hay como que gran ciencia simplemente disparar a esto y hacer esto no veo la gran ciencia y como ven hay gente que los está ocupando ahí como ven les digo sirve bastante bien para estas zonas obviamente hay mucha competencia pero de que se puede farmear con eso se puede o sea posiblemente sea más rápido que tú yendo a correr con tus armas porque pues les digo hay mucha gente compitiendo aquí por conseguir Seelots pero les digo la principal función es esta la verdad es que la recomiendo bastante bastante por si alguien quiere optimizar su farmeo de Seelots o optimizar su farmeo de Slayer les digo que puede funcionar muy 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 bien porque las otras armas consumen mucho más maná o sea comparado con una FOT la FOT te consume un 10% del maná que usas por cada click y eso te consume muy poco o sea realmente te consume 20 que no es nada literalmente pero bueno igual para temas prácticos lo voy a probar en Dungeons porque en Dungeons se puede ver mejor la cantidad de daño que se puede hacer con esto así que bueno voy a entrar a una party y pues cuando esté dentro de la Dungeons les muestro bueno estamos aquí en una dungeon la verdad estoy en el piso 1 para temas prácticos porque no hace falta tener aquí gran cosa recomendación pues el mago obviamente tener un pet que sea el chip pet posiblemente para más maná y bueno vamos a ver qué tal va la verdad es que les recomiendo armaduras con mucho maná si se puede armaduras que te den bastante por ejemplo voy a usar esta porque creo que es la que más maná me da en este momento así que bueno vamos a poner aquí mago para que me dé más maná aún y como les digo es un arma bastante ocupada para pisos bajos ahorita les digo no tengo una armadura así que me den mucho maná pero la recomendación es que sería que se pueda ocupar con una armadura que sea buena como ven para piso 1 va bastante bien guanchoteas todos haciendo 40.000 de daño con el click derecho lo cual es bastante alto o sea para alguien que está jugando piso 1 puede venir bastante bien o sea sirve bastante porque les digo es una spam constante nunca se te va a acabar el maná además o sea como ven ahorita acabo de matar a todos tus enemigos simplemente pasando obviamente igual depende del set que tengas pero les digo mi set me estoy ocupando la Goldor's Armor que la verdad es una armadura que no te da para nada maná pero para piso 1 puedes ocupar armaduras como la Zombie Soldier con Bones o más que te puede dar una cantidad decente de maná o si estás un poco más avanzado puedes usar la Adaptive para poder tener un poco más de maná o bueno la Necromancer porque ya Necromancer te pide piso 7 piso 7, piso 6 perdón entonces bueno les digo de momento para piso 1 va bastante bien 100.000 de daño guanchoteas todo no tienes ningún problema de tener que preocuparte por no poder matar algo literalmente aquí ibas a matar todo como digo todo es todo entonces bueno no hay ningún problema con esta arma les digo es muy ocupada para pisos bajos de daño para gente que está iniciando yo creo que te puede servir hasta para piso 3 posiblemente porque pues les digo la cantidad de daño que puedes hacer si tienes una armadura buena por el precio que te está costando esta arma y por lo que cuestan las demás pues la verdad es que esta está bastante bastante bien y les digo a comparación de la spirit secret tal vez la spirit secret puede ser mejor que ya saben que esta flor que lanza como murciélagos explosivos pero no se puede spamear tanto como esto o sea literalmente si tienes más de 3000 o 4000 de maná nunca se te va a acabar o sea puedo estar aquí todo el día spameando y nunca voy a gastar el maná se va a regenerar más rápido de lo que gasto por lo cual es una super ventaja para este tipo de armas que les digo son tal vez armas que tal vez no se ocupen tanto para algunas cosas pero para algunas cosas puntuales vienen bastante bien y por eso es que el precio ronda en eso o sea la gente no paga millones de monedas por un arma que no sirve pero bueno vamos a ver que tan bien va vamos a entrar aquí al boss para matarlo para que vean que hasta para el boss puedes matar bastante rápido algo que no se ha demostrado es como ven la interacción que tiene de hielo o sea va mucho más lento como ven como que les cuesta y aparte bueno o sea simplemente va a estar pasando gente y literalmente va más lento o sea lo que hace es alentar también lo cual es un buen buena ayuda para daños porque hay muchos mobs que van muy rápido y que te pueden matar por eso pero en este caso pues simplemente spammeándolo pues no se van a acercar nunca o sea te puedes ir moviendo ahorita me están pegando porque me estoy dejando pero pues les digo si ustedes quisieran pues simplemente se van moviendo van haciendo sus cosas y nunca los van a alcanzar porque pues obviamente no pues no los vas a dejar ¿no? así que bueno ahora sí vamos a entrar y ahorita ya con el boss les muestro y bueno les digo o sea yo porque no tengo un ser así de mago pero si tuviera un storm con wither goggles o algo así podría ser mejor posiblemente full storm sería más efectivo porque posiblemente te dé más maná pero pues te les digo esto viene bien o sea tampoco es que sea la gran la gran diferencia con armadura súper súper OP la verdad es que les digo el doña que se puede hacer es muy muy alto y spamearlo la verdad es que no te cuesta nada aquí te puedes pasar todo el rato que quieras y pues les digo más que nada funciona de esa manera es un arma muy muy particular que les digo usos tiene contados pero los que tiene contados van bastante bien o sea no no hay ninguna dificultad en usarlo y tampoco te pide como que un requerimiento aparte de tenerlo que craftear pero creo que tampoco que no tenga la colección desbloqueada no te pide nada para poderlo usar no es como que un ítem de slayer que te pida a tal nivel o lo que sea y bueno como ven o sea está muerto o sea simplemente spameando esto que les digo tampoco es que tenga mucho maná tengo 2000 y ya con eso se puede hacer 100000 de daño así que bueno imagínense si tuviera más pero bueno el punto es que esta es el arma que quería mostrarles la verdad es una recomendación bastante basiquilla para personas nuevas y personas que no sepan que existe así que bueno simplemente comentarles eso muchas gracias por verlo y hasta el próximo video hasta luego y bueno antes de acabar con el video ahora si quiero mandar un saludo a los pasos que he perdido en videos anteriores en este caso es para Yusaki que me dejó un comentario que dice que espero pronto haga un video de la quest de Romero y Colita que si posiblemente lo haga pronto necesito conseguir un flower minion que creo que son los pasos que me faltan y alguna otra cosita pero bueno ya lo estaré viendo muchas gracias por pasarte por los videos por tu comentario y cual fueron las personas que se están renovando miembros del canal o sea están volviendo para el segundo mes se los agradezco al corazón ya somos bastantitos ahora su placa es de color plateado la verdad es que bastante feliz de que la gente siga apoyando se los agradezco al corazón ya saben que tienen beneficios en el Discord pueden participar en sorteos especiales que hace poco sorteé más de 60 millones de coins lo cual pues bueno se podrá seguir haciendo si sigue habiendo apoyo así que bueno muchas gracias a todos por pasarse por sus likes suscribirse y sus comentarios y ahora sí nos vemos nos vemos y suscríbete